Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vengo con un nuevo vídeo después de un pequeño paro por vacaciones, pero bueno, ya estamos de vuelta y hoy vengo a hablaros de unas pequeñas compras que he realizado de belleza online. La gran excusa es que, bueno, después de las vacaciones volver a la rutina es bastante duro, así que bueno, qué mejor que cuidarte un poquito. Yo me he cambiado el pelo también, estoy un poquito más rubia, me he vuelto a dar mechas. Este haul que os voy a enseñar viene todo de una página web que es feelunique.com, es una página que he utilizado muchísimo y normalmente cuando os dejo enlaces de productos de los que os estoy hablando en vídeos, os dejo un enlace abajo y suele ser a esta página, sobre todo porque sé que hacen envíos internacionales gratuitos, así que estéis donde estéis podéis conseguir el producto y eso pues me parece muy muy importante, que sobre todo por eso esta página me llamó la atención y he empezado a utilizarla y la verdad es que siempre me ha ido muy bien. Entonces os voy a enseñar algunas cositas que yo hice un pedido y luego resulta que se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme un código de descuento para vosotras, que os dejaré también aquí abajo porque podéis utilizarlo, es un 10% de descuento. Siempre viene bien. Y bueno, y luego también me incluyeron una pequeña cajita extra con cosas para el pelo que justamente estoy probando un montón de cosas para el pelo y vamos a ello. Os voy a enseñar lo primero que llevo puesto y que ya algunas de vosotras me habéis preguntado por qué labial llevas. Bueno, pues últimamente estoy utilizando muchísimo este labial. Es el Audacious Lipstick y es en el color Brigitte. Entonces es este labial, bueno, para empezar el packaging de NARS, ¡cómo mola! Y bueno, pues es este color que es un rosita, bueno es el que llevo puesto, no sé si cómo lo veréis mejor. Este color me encanta para por el día sobre todo, es un color que es como un rosa como de mis propios labios, pero mucho mejor, más acentuados. Además tienen una pigmentación muy muy fuerte, o sea que aguanta muchísimo, se queda verdaderamente el color en los labios y es difícil que se vaya, o sea que no te retocas tanto. Estoy encantada con este labial, la verdad es que es la primera vez que pruebo un labial de la marca NARS y me ha encantado tanto el producto como el color, como la consistencia, todo. Me ha gustado muchísimo y el packaging también. Sigo con mi segundo producto favorito de este pedido y voy con un producto de REN, que es una marca que he utilizado ya anteriormente, he utilizado limpiadoras, algunas cremitas, mascarillas y siempre me han gustado, pero esta es lo mejor de lo mejor que he probado nunca y bueno pues se llama Wake Wonderful Nighttime Facial y es una crema que es para utilizarla por la noche. Aquí pone que te puedes poner dos o tres... tres pumps, es que ya hablo raro. Dos o tres pumps y por la noche después de haber limpiado bien la cara y bueno la verdad es que yo últimamente estoy utilizando ya solamente uno y más o menos una, dos veces a la semana, una. Últimamente empecé utilizándola dos veces o tres, cada dos, tres días me lo ponía pero bueno la verdad es que tengo como la piel muy muy bien ahora entonces es como que solamente la voy manteniendo y una vez a la semana. La traducción del título sería como despierta maravillosa y la verdad es que es eso justamente lo que hace esta crema, hace como que te despiertes con buena cara. Entre los ingredientes que tiene está el ácido glicólico y el ácido láctico, entre otros obviamente. El ácido glicólico sirve para la estimulación de la producción de colágeno con lo cual está muy bien y el láctico creo que es lo que más me ha ayudado a mi piel porque sirve específicamente también para un poco exfoliar pero también para la piel seca o deshidratada que yo noto mucho la deshidratación últimamente es como que mi piel ha cambiado, ha dado un paso hacia la deshidratación y no sé ya qué ponerme más así que he empezado a utilizar todo lo que sea hidratante estoy a tope con las hidratantes y bueno, esto me ha encantado, me ha gustado mucho, 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 mucho. Otro producto pequeñito que me llegó de maquillaje pero que está muy bien y me ha hecho mucha ilusión en especial porque es de Flair de Force que es una youtuber que a mí me encanta es mi youtuber número uno, favoritísima y bueno, tiene esta línea de maquillaje que la verdad es que yo no me había comprado en el momento en que salió pero ahora mismo está incluso descontada así que bueno, por probarlo y por tener algo de ella aunque ya tengo las pestañas costizas, en fin es que me gusta mucho esta chica entonces bueno, la verdad es que son unas sombras súper ponibles y están muy bien no tienen una calidad tipo Urban Decay que son mis favoritas pero están bastante bien y estas cuatro funcionan muy bien entre ellas tiene sombras mate, un poquito más de brillo con oscurito, en fin, creo que funciona bien y bueno, pues es de Flair que me encanta entonces bueno, pues le tengo como cariño por eso vamos a pasar a todo casi productos para el cabello lo primero es este Bedhead Tigi Joyride bueno, yo no sé cuál es el nombre exacto Joyride, ¿no? de Bedhead Tigi es una especie de bálsamo texturizador sale por aquí y es un bálsamo tipo una vaselina que simplemente que simplemente me la junto así en las manos y me la pongo en las puntas más que nada pero sirve mucho para dar textura al pelo y dejarlo como en esa posición entonces está muy bien porque bueno, ahora en verano he utilizado súper poco tenacillas o planchas o cosas así entonces como que he mirado productos que me fueran a servir para dejarme un poquito peinada o que tenga el pelo un poquito de forma pero sin tener que utilizar calor o cosas así muy de estate ahí una hora con el rizito entonces esto funciona bastante bien me ha gustado mucho otro producto para el pelo que cogí fue esta no mascarilla, no mascarilla acondicionador de KeraStars elixir K Ultime bueno, os dejaré los enlaces aquí abajo porque es más fácil entonces es un acondicionador perdón, eh es un acondicionador con aceite sublimador enriquecido con óleo complex para todo tipo de cabello tengo una relación de amor-odio con este producto os explico el producto en sí lo que es la crema acondicionadora me gusta muchísimo me gusta mucho como queda me gusta mucho como huele porque huele como a un perfume de Chanel es que huele increíblemente bien es como un producto muy rico y se nota muchísima calidad me gusta mucho pero tengo problemas serios con el packaging de esta crema para empezar la rosca no es nada práctica y luego además cada vez que lo abro el producto siempre, siempre, siempre se me ha caído o sea, siempre hemos hecho así el producto es bastante líquido es una cremita bastante líquida y escurridiza y entre las manos mojadas el este luego tengo que volver a poner la rosca para dentro porque si no, ¿dónde dejo esto? y que no se me escurra es que siempre pierdo producto en la bañera siempre y la verdad es un producto un poquito caro para ser un acondicionador por muy bien que funcione no quiero perderlo en la bañera abrirlo, ponerlo en la mano guardar aquí la cantidad de producto pero cerrar esto de mala manera que luego se me escurre, se me va si se cae, se me pierdo una buena cantidad de producto que si queréis probarla os recomiendo el producto y no sé si me vendría bien trasplantarla a otro tipo de bote que se me dé mejor porque bueno, esto con la rosquita esta no me va nada bien pero bueno en fin seguimos con más productos para el cabello este es de Bumble & Bumble y tengo dos productos de esta marca este es Don't Blow It y es una crema que sirve para básicamente darle forma al cabello sin tener que pasar por el secador ponerte la crema en un mechón enrollarlo un poquito así dejarlo así y cuando ya se te ha secado el pelo al aire sin necesidad de secador ni nada pues aguanta con esa forma con el rizito entonces es una crema muy buena como os digo estoy pensando en productos que no necesiten el calor que no necesiten secador tenacillas, etc. entonces está muy bien y luego este lo he usado un poquito menos porque es una laca styling spray y sirve tanto para acabar el peinado es una laca súper fina otra de las funciones que tiene este producto es que sirve para cuando si quieres utilizar tenacillas o planchas pues puedes pasarte la laca por el mechón y además de protegerlo del calor sirve para que aguante mucho mejor ese rizo o el alisado que te quieres hacer entonces eso está muy bien y luego también para finalizar el peinado es como una laca está muy bien está muy bien pero no lo he utilizado mucho hasta ahora porque como os digo estoy completamente out de tenacillas y productos de mucho calor así que de momento no lo he utilizado mucho más que para finalizar el peinado y para darme un poquito de que se quede ahí este era mi pedido original pero bueno luego como os digo me llegó una pequeña cajita que la verdad es que me ha hecho mucha ilusión descubrimiento total una Tangle Teaser que estoy filpando con como no tenía yo una Tangle Teaser funciona muy bien desenreda sin hacer daño esta es una mini de viaje estoy impresionada con lo bien que funciona este producto nunca me había llamado la atención siempre me he peinado con los peines de siempre y bueno esto funciona muy bien así que si tenéis problemas de enredos o pelo muy largo o cosas así probadla porque sí que está muy bien otro producto que este la verdad aún no lo he probado es de Philip Kingsley Elasticizer y es un tratamiento antes que hay que hacer antes del shampoo y por eso yo la verdad es que no tengo mucho tiempo y además hasta ahora tenía el pelo bastante bien pero ahora que lo tengo teñido sí que lo voy a utilizar porque creo que va a aportar muchísima hidratación así que bueno lo utilizaré y ya os contaré que va que tal va por último este producto que es de Redken es un aceite que huele fantástico y bueno Shutterproof Shine es para dar brillo yo con los aceites en el pelo tengo mucho cuidado porque tengo las raíces muy muy grasas entonces en el momento en que pongo de más se nota un pelo completamente graso y es un poco un horror entonces viene con una pipetita por dentro o sea que es un producto súper mono la verdad es que el bote es de cristal es un producto que está muy bien estos son los productos que yo he pedido esta vez y bueno os he dejado ya un poquito también de la review porque hay algunos que los he estado utilizando ya durante unas semanas entonces bueno os dejo los enlaces aquí abajo como normalmente y también si queréis utilizar el código de descuento que me han dejado de esta página web pues podéis utilizarlo cuantas veces queráis así que bueno ahí lo dejo todo y ya para lo último os dejo un pequeño update bueno como veis me he vuelto a hacer las mechas californianas he utilizado otro pack de L'Oreal me lo hago yo misma y de hecho esta vez lo estuve poniendo en las Instagram Stories que bueno ha sido una revolución si queréis seguirme por Instagram y ver las Stories normalmente intento hacer alguna cosita cada día aunque sea una fotito cuando me teñí el pelo dije pues voy a aprovechar además era la novedad de estas Stories y me ha quedado así estoy pensando si hacerme otra capa de rubio o qué hacer estoy esperando un poquito para que no se me estropee mucho el pelo porque de momento tiene su brillito y no quisiera perderlo y por último ya que estamos hablando de Instagram os tengo que decir que voy a hacer un pequeño sorteo es pequeñito porque son estas dos pequeñas cositas de Benefit son el Pousy Tint y el Bene Tint son dos productos súper icónicos el Bene Tint sobre todo aunque a mi me gusta un poquito más este que es más rosita pero bueno son los dos para una ganadora son los botecitos de 4 mililitros cada uno y bueno os dejaré la fotito en Instagram para que podáis participar y me sigáis por ahí y bueno pues esta es la última noticia que tengo para vosotras espero que os guste que participéis y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por verme chao bueno ya que estoy os voy a enseñar el vestido que llevo puesto que es que no me puede gustar más a lo mejor me desenfoco pero es de ASOS bueno es de Wuhu pero vía ASOS y la verdad es que me encanta el vestidito blanco y tiene aquí un volantito que no sé si veréis porque creo que además se me van a ver un poco las fragas pero estoy súper contenta con este con este vestido me encanta me gusta muchísimo vestirme de blanco y más en verano así que bueno ahora ya sí os dejo chao chau 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 chau